Le decía a mi estilo, si te escucho, es que se repiten esas palabras tanto en la investigación 5 como en la 6. No, Daniela, son diferentes. Esos tienen diferentes significados. El mensajero es el que copia el ADN. No, sí, sí, pero esos tres están en la 5 y en la 6. O sea, ya sé que son diferentes, pero se repiten en las dos investigaciones. Bien, mira, quizás puede ser en este momento, no lo tengo a la mano, las investigaciones, pero si ya te lo aprendiste, lo puedes dejar. Nos hace bien, digamos, repasarlo. Ok. Sí, no, no hay problema. Lo que me interesa es que tú sepas lo que es y pues que tengas claro el concepto. Sí, mis filó, gracias. Bien, vamos a iniciar todos con su cuaderno, con su cuaderno, su libro y su estuche. Cámaras y micrófonos cerrados. Los puedes abrir cuando yo te lo indique. Entonces, empezamos a pasar lista. Escribe tu nombre en el chat. Por favor, que sea nombre completo. Nombre completo. Maestra, yo ya lo escribí. ¿Lo vuelvo a escribir? Ah, no. Si ya lo escribiste, con una vez es suficiente. Ok. Entí. Con una vez es suficiente. Anotamos el título de la clase del día de hoy. Hoy es ADN. Veo que la mayoría ya me está dejando las tareas en plataforma. En realidad me está haciendo más fácil calificarlas. También, jóvenes, estoy abriendo las fechas de tareas atrasadas para que las puedas subir a plataforma. Probablemente no es la misma calificación, pero sí es importante que entregues las tareas atrasadas. La última semana vamos a tener examen, examen en línea. Necesito que repases todo lo que hemos visto. ¿Qué día nos toca a nosotros, Miss? Pues puede ser el lunes o puede ser el miércoles. Cualquiera del lunes. Ok. De acuerdo. Pasamos al propósito. Propósito. Conocer la estructura y función del ADN. Conocer la estructura y función del ADN. Víctor, ¿te acuerdas qué significa ADN? Yomi. ¿Quién me dijo yo? Jorge. Bien, Jorge. A ver, recuérdame. Es ácido desoxirribonucleico. Vuelvelo a repetir. Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. ¿Otra vez? Ácido desoxirribonucleico. Exactamente. Víctor, ¿está por ahí? Sí. Por favor, repítalo. Ácido... Ácido desoxirribonucleico. Bueno, hay que practicar estas palabras que son un trabalenguas. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el propósito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un detente y piensa. Ya sabes, lo puedes hacer en forma horizontal o vertical, como usted guste. Son dos palabras. Más bien, dos preguntas. Dos preguntas, por favor. Vamos a ver. David, David Vázquez. Lee la primera pregunta y nos das tu respuesta. David, ¿me escuchas? David. David, ¿me estás escuchando? ¿Ya se fue a comer, David? Sí. Aquí estoy, Miss. A ver, David, por favor. ¿Cómo es tu cabello y el de tus hermanos? A ver, platícame. Bueno, pues... ¿Cómo es tu cabello? ¿Tu cabello es negro, es castaño, es lacio, es chino, es quebrado? Bueno, mi cabello es negro, lacio y ondulado. Ah, bien. Anote su respuesta. De acuerdo. Por favor, Naomi. Sí, tengo una pregunta. Luna, te escucho. ¿Qué pasa si yo no tengo hermanos? Ah, pues entonces dime cómo es el cabello de tus papás. Cámbiale ahí, cámbiale ahí, cámbiale ahí cómo es tu cabello y el de tus papás. Ah, ok. Y respóndeme de una vez ya que estamos aquí en micrófono. Pues es entre café claro y oscuro. ¿Es el de tu mamá o de tu papá? El de mi mamá es claro y el de mi papá es oscuro. De acuerdo. Un castaño claro y un castaño oscuro. De acuerdo, y la forma del cabello es lacia, quebrada, ondulada, rizado, chino. El de mi mamá es un poco lacio. Sí. Y el de mi papá, pues, es como igual lacio. Ah, muy bien. Muy bien. Naomi, te vamos a dejar la segunda pregunta. ¿De qué, por favor, dale lectura? Léela y contéstala. Naomi, por favor. ¿De qué dependerá el tipo de cabello que tendrá los futuros hijos? Pues yo digo que del ADN o de la genética, ¿no? De la ADN y de la genética, sí. Exactamente. Ah, tu cabello es un, es lacio, tiende más a, a lacio. ¿Cómo será el de tus hijos? ¿Cómo será el de tus hijos? ¿Cómo piensas que va a ser el cabello de tus hijos? Naomi, es para ti. ¿El cabello de mis hijos? Ajá. Pues, no lo sé. Yo creo que, quebradizo. Pues puede ser. Puede ser quebradizo y también depende de cómo vaya, cómo tenga el cabello el papá de tus hijos. Sí, estamos. Anotamos respuesta. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No. Perfecto. Pasamos a la siguiente. El ADN es un ácido nucleico. Tenemos este cuadro sin óptico, lo puedes, lo puedes hacer en forma vertical, horizontal. Lo dejo a tu elección. Solo te pido que tenga elegancia. Buena letra, buen trazo, la llave, la llave de cuadro sin óptico, bien alineadita, así muy bonita. Sí, estamos bien hecha. Esfuérzate. ¿Quién me llama? Daniela. Daniela, te escucho. El ADN, mensajero, arriba, es mal y te transferencias, están conectados al ADN, ¿verdad? Exactamente. Estos tres ARN es una división del ARN. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos que están en nuestras células. El ADN y el ARN. El ADN, pues nada más tenemos de un tipo. Pero de ARN tenemos tres tipos. ARN mensajero, quiere decir que es una molécula que lleva mensajes. ARN ribosomal, es un ARN que se va a dedicar a construir, a construir otras moléculas. El ARN mensajero lleva los mensajes de cómo lo va a hacer. El ARN ribosomal es el que lo va a construir. Y el ARN de transferencia es el que va a llevar las moléculas construidas a su lugar donde se tienen que ocupar, a otras partes de la célula donde se van a ocupar las moléculas que estos hayan formado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Regina, ¿puedo cambiar la diapositiva? Regina, ¿hoy sí tengo a Cuevas? De acuerdo. Fernanda, ¿Joshua está? No lo veo. No, creo que no. No, ¿verdad? Ya tiene tres clases que no se conectan. Si alguien sabe de él, mándenle saludos, dígale que lo extrañamos en clase. Nada más nos falta Yoyo. Creo que es el único. ¿Perdón? ¿Quién entró, perdón? A ver, no sé quién me habla. No lo detecté. Luca. Luca. Por favor, Luca, ¿qué pasó? A partir de esos años, si ya cada vez... Ah, no se entiende nada. Que Luis Fernando ya entró. Luis Fernando. Qué bueno. Luis Fernando, bienvenido. De verdad que si falta alguno, no estamos completos. Jóvenes, definición de ADN. No es necesario que yo te diga que lo anotes, ¿verdad? Maestra, la anterior diapositiva era la de las llaves, ¿verdad? Exactamente. Así es. Bueno, tenemos ADN. Por favor, aquí no he escuchado. Alexander, por favor, da lectura al significado de ADN, a lo que es el ADN. ¿Lo dibuja más? Ah, también me parece muy buena idea. Excelente. ADN. Es una molécula llamada ácido desoxirribonucleico. Tiene forma de espiral. Almacena la información genética. De acuerdo. Con esta información que te aprendas para el examen, me doy por bien servida. ¿Sí? La anotamos, definición de ácido nucleico. Es una molécula que tiene forma de espiral. Y en todas estas regiones del ADN se guarda la información genética. En los pedacitos de ADN es donde están ubicados los genes. Me comentaba en la clase pasada acerca del síndrome de Down. Lo que pasa es que en el síndrome de Down se repiten dos cromosomas. El cromosoma 21. En lugar de ser dos pares de cromosomas, son tres cromosomas. Por eso se le llama también trisonomía 21. Y eso origina al síndrome de Down, que será la mejor dentro de, no creo que la semana que entra, ya lleguemos a síndromes. A ver cómo se originan los síndromes. Es más bien eso. Te escucho. Es más, eso de los síndromes es porque, según yo, es porque una, ¿cómo era? El ARN mensajero copia mal, ¿no? Copia mal, creo que era, ahí no me acuerdo. Copia mal, algo. Copia mal la información. Hace cuenta que el ARN mensajero va con el ADN y va copiando lo que tiene que hacer. Y se equivocó y copió mal. Y entonces, pues, el ribosomal. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Qué hace que se equivoque? Ah, pues, muchas cosas. El alcohol, ¿no? Las drogas y todo eso es un factor. No puede ser. Las drogas, para empezar, si estamos, por ejemplo, cuando estalló la bomba atómica, todas esas radiaciones lo afectan y hace que copie mal. Cuando a una persona embarazada va y se toma una radiografía de rayos X, eso hace que también se tome la información mal. Mis, si no se sabe que está embarazada la mamá, le puede dar, por ejemplo, y toma y todo eso. Al niño le puede dar síndrome de Down, ¿no? Ah, pues, entre otras cosas. Hay muchos riesgos. No sabemos en realidad qué es lo que es. Uno puede formarse bien. Sí. Tiene muchas consecuencias. No sabemos exactamente cuál es la que va a afectar. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. El ADN está formado por nucleótidos. Un ADN está formado por nucleótidos. Hace cuenta que son como tabiques. Todos los nucleótidos son como tabiques. Es como una escalera. Es como un escalón. Si pasamos aquí, cada escalerita que vemos aquí, eso es un nucleótido. Y ese nucleótido está formado por tres moléculas esenciales. La primera es un grupo fosfato. Un grupo fosfato está formado también por una base nitrogenada. Por bases nitrogenadas. Y la tercera, una desoxirribosa. La desoxirribosa en realidad es una azúcar. Puedes ponerle por ahí un asterisco. En donde anotes que la desoxirribosa es una azúcar. Es una pariente de la glucosa. Desoxirribosa. Y se llama desoxirribosa porque le falta un oxígeno. Esto lo vas a ver más a fondo cuando estés en preparatoria. O si te dedicas a las ciencias en la universidad. Bueno, ya está su flecha dibujada. Mi nucleótido. Que está formado por estas tres moléculas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Mi estilo, puede cambiar tantito. Solamente unos segundos a la anterior, perdón. Claro, claro que sí. En la diapositiva que viene ahorita, la que sigue, vamos a hablar acerca de las bases nitrogenadas. Ya, gracias. Las bases nitrogenadas del ADN son cuatro. Adenina, citosina, timina y guanina. Para el ADN, estas son exclusivas. Y la letra que está entre paréntesis es su abreviatura. Adenina, guanina, timina, guanina y citosina. Anótala. Nos preguntabas acerca de si existen. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla o escuché a un papá hablar? O no sé. Tengo mis micrófonos cerrados ahorita. Bueno. Paso a la siguiente diapositiva. Ah, espéreme. Me espero. Son cuatro bases nitrogenadas. Cuatro bases nitrogenadas del ADN. Y dependiendo de cómo se combinen estas cuatro bases nitrogenadas, es la información genética que se tenga. Tengo guardada también una práctica para esto. Sí, se la está cortando. ¿Me estoy cortando? El internet está fallando entonces. ¿Sí te escucho? Se la escucha cortado. Chispas. Déjeme ver. Ah, no. Ya regreso. ¿Listo, jóvenes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya mejor, ¿verdad? Ya. Ya. Perfecto. Bueno, tenemos las bases... Chispas. Nitrogenadas. Pero dejo de compartir pantalla. Dejé de compartir pantalla. Dejé de compartir la pantalla. A ver, permítame un momento. Compartir pantalla. Compartir. Ahí está. Ya estamos. Ya. Vaya, ahora estamos teniendo fallas técnicas. Bueno, pasamos siguiente diapositiva. Sí. De acuerdo. Tu libro, por favor, en la página 174. Quiero que describas la forma del ADN con tus propias palabras. Anota en tu cuaderno. Describe la forma, la forma de la molécula de ADN con tus propias palabras. Quiero que abras tu libro en la página 174. Descríbela. 174. 174. En la parte de arriba hay una imagen en donde está el ADN. Quiero que la describas. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo, cómo la ves? Si yo no la estuviera viendo, ¿tú cómo me dirías? ¿Cómo me dirías lo que, lo que, lo que es o la forma que tiene? ¿Algún voluntario o una víctima? ¿Voluntario o víctima? ¿Qué prefieren? Bueno, Karol, por favor. ¿Cómo describirías que es una molécula de ADN? La molécula del ADN tiene forma de espiral con barritas en forma de escalerita dentro de cada espiralito. Cierto. Muy bien, anótalo. Señor Cuevas, ¿me escuchas? Abre tu micrófono. Mínse, acuérdense que el micrófono de Luis no sirve. Ah, perdón, Luis. Bueno. ¿Puedo escribir en el chat? Sí, escríbenos en chat. Es buena idea. Nos quedan ocho minutos. Escríbelo, Luis Fernando. ¿Cómo lo ves? Fernanda, mientras platícanos. ¿Cómo ves la imagen de ADN? ¿Yo? Por favor, Fernanda. Fernanda. ¿La de la página? Sí, la página 174. Pues, está hecha de puntitos. Está hecha de puntitos. Eso es cierto. Pero, Luis. ¿Y esos puntitos qué son? ¿Son moles? ¿Son? ¿Son? ¿Son moles? ¿Mí se le corta? Oh, sí se está cortando. El internet está inestable. ¿Está escuchando a un señor? Sí, se escucha a un papá por ahí. ¿Está un papá por ahí con nosotros en clase? Bueno, levanta la mano. ¿Alguien quiere compartir cómo describe la molécula de ADN? Roberto, te escucho. Parece como una cadena y adentro de cada espacio que tiene, tiene como línea. De acuerdo. Jorge. ¿Puedo, mi filo? Eh, ¿quién me habló? Ya no, no vi quién. Yo, Miss. ¿Quién es yo? Roberto. Roberto. Sí, Roberto, sí te escuché. Eh, Jorge también levantó la mano. Este, adopta una forma. Una forma de doble hélice. Una forma de doble hélice, cierto, correcto. Una forma de caracol. Cierto. Mi, eh, yo ya había pasado, fui el que pasé antes de Roberto. ¿Quién es yo? Eh, Jorge. Jorge. Ah, Jorge. Ah, bien. Bien. Eh, a veces no, no me es tan fácil identificarlos aquí en el, en el chat y en, y en la pantalla. ¿Puedo decir mi descripción, mi filo? Sí, te escucho. Eh, tiene una forma de espiral con escalones en cada uno de ellos. Además, está formado por unas bolitas que al unirse toman esta forma. Correcto. Acuérdate que esas bolitas son moléculas. Sí. Ajá. De acuerdo. Pasamos a la conclusión. Ya no tardan en, eh, en sacarnos de la presentación. De la reunión, ya no, ya falta poquito. Anotamos conclusión. Asegúrate que hayas escrito tu nombre completo. Déjenme ver si tengo algo aquí en el chat. Necesito revisar lo que escribiste, señor Cuevas. Déjenme ver. No entendí, lo podría repetir, porfa. Luis Fernando, lo que yo quiero que escribas es cómo, cómo ves tú la molécula del ADN. Ya le dije yo mismo. Sí, ya veo. Muy bien, Dani. Eres genial. Ah, gracias. Gracias. Eh, bien, tienes todo el chat para ti, señor Cuevas. Anotamos conclusión en lo que Fernando va escribiendo. Eh, Alexa, ¿me puedes decir tu conclusión? Maestra, ¿te escucho? Tengo una duda. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Ah, ok. Buena pregunta. Es un ácido ribonucleico. Es un ácido ribonucleico. Se parecen mucho. Nada más que el ADN tiene una desoxirribosa. Y el ARN tiene una ribosa. Por eso se llama ribo... ¿Hacido qué? ¿Hacido ribonucleico? Nucleico. Ribonucleico. Gracias. Luca. Mende. Estoy observando que me estás trabajando bien. Me da gusto y te felicito. Gracias, Miss. Genial. Creo que para ti quedan mejor las clases en línea. Sí, creo que sí. Ándele, pues. Cuevas, como cadenas, de acuerdo, como cadenas o algo así, no sé. Sí es cierto. Ay, se te lo hizo en escribir eso. ¿Perdón? No, nada. De acuerdo. Sí, son cadenas. Son cadenas que se enrollan en forma de espiral, señor Cuevas. Quiero... Alexa no me dijo su conclusión. No funciona tu micrófono. ¿No estás? Sí, aquí estoy, Miss. Perdón, sí, como todos empezaron a hablar, entonces. Sí, sí, es cierto. Te escucho, Alexa. Mi conclusión es que aprendí a cómo te han conformado o cómo se conforma el ADN. Sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, necesito que me manden este apunte, de preferencia el día de hoy. No se esperen hasta el final o hasta que se cierre el límite, pues, que se acerque la fecha límite. Necesito que me lo manden hoy y hoy me mandan la investigación pasada, la de hace ocho días, que tengo varias personas que no la han mandado. Y bueno, también... Hoy le enviamos el apunte. Por favor, lo suben a la plataforma y adelántese lo más que pueda. Revise las calificaciones. Si tengo algún error a la hora de calificar, mándame un mensajito por correo. Maestra, tengo error o no me ha calificado tal actividad para que yo lo pueda corregir y, pues, tengan una buena calificación. Sí. ¿Te escucho? A mí no me han calificado mi apunte de mitosis y miiosis que subí. ¿Cuándo lo subiste? ¿Ayer o antier? Ayer, ayer. Lo reviso. Hoy lo reviso, te lo prometo. Muchas gracias. Ándele, pues. Sí, no se preocupe. De acuerdo, muy bien. Avísenme, porque esto de la computación no es nada fácil. No es nada fácil. Están por sacarnos. Ok, entonces. Creo que ya no sacó. Lo último, que dice, me despido. Ya se sacaron ya. Sí, pues. Ya no sacó. No, yo aquí sigo, yo también sigo aquí. Yo también sigo aquí. Yo también sigo aquí. Creo que sí. Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? Pregunta. Sí.